El día de los hechos, los salvo, me estoy montando al vehículo, cuando las tres jornadas pasan, a lo que voy a dar la inición a la motocicleta, uno ya se enfunde el arma, menos de 4 metros, de torno al primer, porque yo levanto la vista, ya lo miro que la arma ya va en dirección más diferente, cuando yo lo volteo a ver, yo les digo quiénes son, la intención de ellos, porque ya miro el arma a 9 milímetros, la persona que les van a tener como unos 50 años, tiene un señor, la persona que me hizo el primer disparo, por aquí me rosa el momento está, porque me hago un nado y suelto la muerte, el que está de este costado, me pegue el de acá, me pegue uno de acá, me pegue uno de acá, al menos. uno me perforó el hígado, el pulmón y todo el orificio y las tripas cuando yo siento que él me estaba encaminando para hacer el primer disparo y me echó el suelo a rodar, estoy en mi corredor de mi casa me echó el suelo rodando, rodando para todas partes y me están disparando los tres cuando yo me paro para correr fue donde me alcanzaron a perder los impactos y siempre pudiéndome que no me pegaran en la cabeza ni en el lado izquierdo yo estaba buscando también en la cien y en la dos me echaban a rodar y todas esas cuestiones es bien triste esta situación que estamos pasando aquí en el país y yo creo que la forma que no viene aquí en el Vaticano ya no hay forma de concentrar los problemas mediante un diálogo y no te siempre gustan aquí en Honduras las personas malutilizan el dinero pagando personas que tienen necesidad para poder matar a otras personas y eso llegó como un negocio entre los ricos acá en Honduras de las clases pudientes del mismo gobierno utilizando las palabras pobres que han sido militares que han estado de seguridad para empezar a matar personas a cambio de la miseria ahora está el sicariato uno no sabe quién te puede matar de un día a otro para mí es difícil volver a confiar en otras personas que la venga a conocer 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 porque no es un motivo ya el sentido ya está un poquito más alerta porque las personas en la vida tienen la vida es feo y no es posible que dos personas o las que se sean te la quieran venir a quitar porque quieran no pero el hecho continúa y estamos siempre a pie de la lucha y nosotros vamos a continuar siempre y nos vamos a quedar más con la organización el compañero Randi compra en aquel tiempo 79 manzanas de tierra de forma ilícita sabiendo el perfectamente en tres días la compra la señora de Olay la revende a los compañeros Randi al tercer día lo legalizan el abogado de la propia comunidad que es abogado del compañero Randi y abogado de la comunidad Carifla un es y parte un solo compromiso dice que argumentando el que él está de acuerdo a la venta porque se le debían salarios atrasados entonces la directiva al deberle a él quizá pero fue un negocio hoy en día después se puso la demanda la llevan para adelante lastimosamente aquí en el país no hay un aporte no hay un sistema jurídico o judicial que sea garante de los derechos individuales o humanos de las personas no existe en el país eso es triste como hondureño porque yo quiero a mi país pero a veces que vamos tenemos indicios ahí hacia la hacia el bien pero el bienestar del país está tan estrecho que muchas personas mejor los gobiernos mejor los brincan o aparta las personas que en realidad quieren o los movimientos que quieren los justices los acallan aquí y y y y y